Y mi tienda no hay un detalle que a mí siempre te apetece tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, tú que inventas ya Imagina no me coberto en un caldo Dónde si tengo lejos, o si me siento muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero lo que siento, y eso va a suceder Que esta noche en tu millón, vamos a quedarnos de placer en mi No quiero olvidar que no voy a dar Y si tu amigo no digas que no Vamos a mirarlo del teléfono ¿A dónde llego tú, dímelo? Porque yo te haga, no vas a olvidar Con este día, déjate llevar Una biencuna, te voy a dar Y si conmigo quieres hacer la mensura Que se ha vuelto una locura Y tú estás viendo una Y si conmigo quieres hacer la mensura Que se ha vuelto una locura Y si como la ves la etapa Y tú me quiero compartir No te pones a tunger Y no te pones a tunger Y no tengo ninguna Aún te voy a decir que no la ve, aquí con ti no se me da la vida, y te quiero que salga, pero vas a caer, te lo digo que voy, y se que acabo de conocerte, que es muy rápido para tu mente, lo que tienes con tu la mente, aquí la dejo de te va, dime si conmigo quieras otra persona, que esa aventura no dura, que esa aventura no te puedo contener, que ese juro lo que quieras acercatabila, que esa aventura no dura, que esa aventura no dura, que esa aventura no que ingresa no proporciona. ¡Gracias! ¡Gracias!